Tengo un cazadín medio, esto va a estar feo Bueno, no sé si lo he escrito bien, pero me la revampinfla de una manera, bro Va a ser durito esto, eh Yes, va a ser duro Vale, mi misión es, a ver si puedo jugar a pushear Tengo el... La mierda está bien Parece un cazadín, me está ganando el pus La fiora, la fiora Buenas Paco, ya se retiraron del dúo con Coco Liso Sí, bro, ya se terminó Bro 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 ¿Qué? I go help you Por ir a ayudar a los guiris de... Ah, shit No quiero flamear Claro, ya terminó, terminó ayer, cabrones Terminó ayer el dúo Q Challenge, gente Nosotros que no le hemos podido dar mucho por tema de trabajo, gente La gente que le ha dado ahí a full es porque no trabajan O sea, ¿me entendéis? No tienen... No tienen vida social, me imagino que tendrán Pero la gente que le da perma a full el dúo Q y están jugando nueve horas diarias Es que no hacen nada en sus vidas, ¿me entendéis? ¿Tú por qué no dejas el LoL y te haces profesional del Fortnite? Pues poca... Pues poca broma, ¿eh? Yo... Yo siempre... Siempre lo he dicho, ¿eh? Si... Si yo jugara las horas... A ver, ya no le dedico tanta hora al LoL Porque estoy más centrado en mi trabajo Pero... Si yo le centrara las horas... ¿Qué le he dedicado siempre al LoL? Al Fortnite... Hostia Sería muy bueno en el Fortnite, ¿eh? Porque no se me da mal, ¿eh? Para la... Para lo poco que juego... Se me da... Se me da bien... O eso creo yo Venga, tonto A chupar pija Tu raza, pisa Pezu, ¿por qué no dejas el Fortnite y te haces profesional en comerme todo un huevo? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién ha dicho eso? ¡Qué grande! ¿Quién ha dicho eso? Que no veo el chat, gente Que no lo puedo ver ahora El patas El Johan Me puede comer estos los huevos, ¿eh? Johan me puede comer estos los huevos, ¿eh? Estos los huevos, ¿eh? Está forzando de más Y no voy a ir a ayudarte, bro Claramente Va a tirar TP Si se lo voy a pushear, claramente tira TP Encerrando El poder del sol Vive en su vida El viejo no para de entrar en maldita jungla, ¿eh? Muy lento Muy lento Súper, mega lentísimo, bro Anda, que está aquí la karma también, bro Ya sabemos qué va a pasar con el Harbang, ¿no? Con el Harbang o conmigo Todos conocerán el nombre de su vida Esa combina que es tan guay Cinturita La karma... ¡Bien! Es decir, la karma rotando Y no tiene un huevo a hacerle dos contra uno abajo, bro Pero sí, sí Eso es lo bueno que ahora la Chella Le estará flameando la karma O sea, en plan de ¿Por qué estás rotando? Me han matado por tu culpa Y eso, pues... Es worth it No me matan No me matan Están dándole muchos recursos al Casadin, ¿no? Así como el que no quiere la cosilla, ¿no? A comer pinga, piringao A comer pinga Que está muy rica Y está de moda ahora ¡Qué rica! ¡Eh! La karma me había tirado ahí Cabruna Voy a hacerme primero Shadow Para tener así full daño Y poder pokear mejor al casa Y... Y ya vamos viendo lo que me voy haciendo A lo mejor me hago Shadow Rabadon O me hago Shadow Diente de Nashor O... Ya vamos viendo Ya vamos viendo El viego es muy pesado, ¿eh? El viego es mega pesado ¿Y quién se supone Que ha ganado el duo? Eh... Lo ha subido Permavalol en un vídeo Que... El... Creo que ganaba El que más... El que mejor MMR tenía Primero ha quedado Siller y... Cargalo O Garcalo O no sé cómo se llamaba Segundos Willyrefanboy y Barbe Y terceros... No me acuerdo Casadin mata Este tío Es un chapas de mucho cuidado, ¿eh? Ostras con el viego, tú Vaya chapote ¡Que te bote chapote! Pero bueno Pero que hace la chaya aquí abajo Pero si no hemos tirado Torre ni nada, ¿no? O sea No había... No había... Ah, bueno, pero estaba el caso abajo Han hecho el swap Pero... Loco What? No, yo no entender mucho, ¿eh? Sinceramente Entregaos a Surima Entregaos a Surima Se lía ahí abajo, ¿no? Ok, ya entregó las nalgas a Surima Se te va a liar, bro ¿Y de qué manera? Si es que... Si es que mi compadre... Si es que... Si es que mi compadre... No le riega bien el cerebelo, ¿eh? Miramos un sendero de resplandor ¿Qué le vamos a hacer? Si no le riega Ejecución Ejecución No le riega... ¡Suscríbete al canal! No sé dónde está el carapinga, sinceramente Un poco mucho, diría yo Pero más me la toca el viego, el viego me da más por culo todavía De otra manera, ahora le hago poco Ya vendrá con... Ahí está, ya tiene la malignidad Ese objeto está rotísimo Porque le hace tener la ulti cada mega poco tiempo ¡No, es mi hermana, cabrones! Yo no tengo novia, gente, no me quiere nadie Hostia, la fiora loca rima, ¿no? Shutdown Ya le hago pupa, ¿eh? Alcasa El salto que pega De daño El... El Azir cuando pilla... De ahí, coño, perdón, postea bonita tu hermana Gracias, hombre El daño que pilla el Azir Con el Shadow No tiene sentido, ¿eh? Para limpiar y todo Viene... Viene canela Este posiblemente me esté guardeando por aquí O esté esperándome o algo ¡Qué buena! Y para farmear y todo eso El Shadow está bien porque asegura más el mínimo Su única novia tiene bigote y alopecia y le dicen Starcrash Efectivamente La relación mía y Starcrash es... Es un secreto Tu mirada con la mía Un presentimiento Ok, Carmita aquí Nos vamos para atrás Aunque esa Karma la reviento si quiero, ¿eh? Porque está la Chaya Está la Chaya zoneándome, bro Bien Taguchi Están intentando aquí tradear entre las dos Y me pueden agarrar todo lo que me cuelga, ¿eh? Mira cómo... Mira cómo corre la Rottermeyer Mira cómo corre la Rottermeyer, bro Tengo que baquear ya, ¿eh? Voy a baquear y pillo otra vara Las botas pueden esperar, creo yo Voy para abajo Cuanto más daño tenga antes, mejor Contra Casarín, tío Este pavo va a estar permafarmeando Hasta level 16, como se llama Y ya está Iba a esperar a hacer la magia de Casarín, ¿no? Me imagino Gente, ¿estáis viendo la serie de Netflix de Airbender? Está guapa, ¿eh? Soy muy lento, bro Soy lentísimo Vamos a saltar ahí Estaba claro ¡Bum! No te creo Yo ni petea idea de que es X-D No sabéis cuál es la serie, cabrón, ¿eh? La de Avatar, el último guerrero, tío Está en Chile, la veré Está God La serie está God Ah, no la he visto X-D Pero es que yo lo conozco como Avatar, la leyenda de Anu Claro, claro A eso me refiero, cabrón Están más muertas Lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo bien la chayita Va, es que Quiero priorizar el Rabadon lo antes posible No entiendo, Piquiú Le tiran tanto hate a la leyenda de Corra Si sus antagonistas están buenos A la leyenda de Corra ¿Cómo que de Corra? Eso no se cae ¡Bum! No la ha matado Es la segunda temporada de Avatar Técnicamente después de In Pero Pero esa no está todavía en 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 Live Action, ¿no? O sea, en Netflix Bro Bro La fiela va para abajo ahora Por la cara Yo es que las animadas No las he visto Caminamos un sendero De resplandor Sacó un billet Que da guay Me da la cinturita Que me estoy viendo La de Live Action, tío Que es la Las cosas animadas No sé si me No sé si me gustan, ¿eh? Sinceramente Era una bestia Renécton Era una bestia Era una bestia Parda Mírate Cómo te meto, bro Vaya daño, papá Al ataque, soldados Arise, my soldiers Arise Arise ¿Cómo arrima El papu? El reguetón Perreame con tu Calita de cocodrilo Me está baiteando Con la ulti Puede ser, ¿no? Tiene caquita En el culo Tiene caquita En el culo Ese reguetón Tiene mucha cacota ¿Y el casabín? No lo veo Y el casabín Tengo rabadón La estáis liando Muchísimo Hostia Cómo la estáis liando Pezule vas a José de Odo O a T1 ¿Cómo, cómo? ¿Que si voy con Látan O con T1? Con T1, cabrones Yo lo siento mucho Pero yo T1 Hasta el fin Faker es faker Ha hecho torre por torre El perro ¿What? Por la cara, ¿sabes? Pesadilla, bro Y el equipo Tiene el logo De Acida Season Le voy a Papito José de Odo Sí, lo he visto Lo he visto Bro A chupar pinga, güey Ay, el casa Bueno, está bien No están haciendo foco Al casa Y eso es malo Buena Puto casa A mí me sartó encima Bueno, tengo mucho daño ya Gente, compartan el directo Por Twitter Y por todos esos lados A ver si entra más gente La lealtad se premiará Voy a comparto por Twitter Thank you Eh, escúchame Eh, eh Nómbrame Y le meto yo Retweet Ya os tengo mocos, tío Qué asco de alergia, bro Siempre que llega Primavera, tío El pez Está hecho una mierda Con la polla La alergia Oye, bro Qué pesado Casa Si ahora han matado Me han matado Porque tenía Dos de vida Cabrón Mira Mira, mira el pussy Mira, mira cómo me busca ahora Por eso me busca Porque tiene aquí la karma Y a la chaya Y al viejo Tenía cuatro, la menos Uno por uno Not bad Buah, qué calentada, bro Bro, si es que os calentáis Os calentáis de una manera Que no tiene sentido, bro Ahora, ahora eso, ¿qué? Ahora eso, ¿qué? Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Se tiene que morir Buah, si los matamos Dios, qué worth it Hostia, qué worth it esto, ¿eh? Hostia, eso ha sido god Han hecho un Nashor de mierda ahí No tengo ulti, ¿eh? Al Renekton, si se me tira Tengo que mantener la distancia Aunque no creo que se tire Somos tres Y la red lo para en seco Sí, sí Sí, sí, sí se va Tira Está bien Tu equipo ha destruido un inhibidor Reconoce a nuestros cuerpos Sus traidoras Trabajo sola Mi interior vive en Canadá Y de repente Vuestra torreta ha sido destruida Eh Eso no es worth it, ¿eh? La mejor pasiva de todo Literal, literal ¿Dónde te sentaste, huevón? Me ha buen soteado La malinidad está rotísima, huevón Vaya, vaya, vaya Listo, mano publicado en Twitter Pues sí Si no me ha No me han nombrado, cabrón Vuestra torreta ha sido destruida Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Sin miedo el Poet Boss Boy soy yo Dios, qué mal, bro Está durete, ¿eh? Tengo mucho daño, loquete Tengo mucho daño Se están haciendo mucha MR Ya me tengo que hacer el boy Yo en build voy bastante bien, ¿eh? Voy bastante bien farmeado Y en build Cuidado conmigo, ¿eh? Su lima vive en mí Loco El hitbox de las plumas No tiene sentido ninguno Eso no me ha dado No me joda Anda La mejor pasiva de League of Legends Bro ¿Por qué? ¿Por qué no hemos peleado Bajo mi torre, bro? Me he cargado Al Kasadin con la torre No, no sé No sé Satin Fate de mierda Que ha sido, la verdad No sé Se ha tirado con la ulti De verdad, el hardbang Vamos a perder el puto game No renta hacerse el creagrietas con Azir No Para mi gusto o no Yo tampoco Nada, son novatadas La generosidad de Surima Aún fluye Y ascender Y ascender Patético, bro Patético Patético, bro Lo mato Tengo un daño Tengo un daño De locos Cabrón Te guansoteo Aquí no pasa Ni Dios Te pego Tres básicos Y te mando Para el lobby Para el gulaja A farmear Loco Tengo mucho daño De locos Derrotaremos A este monstruo Este mundo De locos Ha de despertar Incregrantable Hay que faitear eso Soy el amanecer de Shurima ¡Muerte! ¡Enterradnos! Ningún sacrificio es demasiado grande No tengo a los dragones Lo que daría yo Porque el Azir Cuando sacaban los tres soldados Y le subiera la velocidad de ataque Siguiera, tío Y mira que era Una tontería, ¿eh? Pero ¿Cómo lo he hecho de menos, bro? ¿Cómo he hecho de menos eso, bro? Estaría rebroken, pero las risas Broken no, cabrón ¿Cómo que rebroken? O sea, si esta vacía hace un parche O sea, una season Bro Engage Pero no tenía el buffo De los nuevos ítems Que pueden bustear GG Toma por culo Ya está Así se juega una teamfight Rel bien iniciado Y se gana No se me han tirado a por mí Y yo he hecho un daño De la hostia Que bien lo ha hecho la rel Me he quedado yo atrás Lo ha juntado a todos Tres pinchadas Y ha tomado por culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!